Música ¡Eso es! ¡Eso es! ¡11! ¡Gan! ¡Buena, no, no! ¡No! ¡Qué buena, me dio! ¡Vamos, te mandaste, te mandaste! ¡Dale, Poblito! ¡Gol! ¡No, elabore la jugada, elabore la jugada! ¡Ey, buena, no! ¡Centro! ¡Está! ¡Uh! ¡Buena! ¡Y alcano! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!